Guardia Nocturna Tirado sobre la banqueta fue como quedó el cuerpo de un joven de entre 20 a 25 años de edad luego de que presuntamente varios sujetos a bordo de un vehículo le dispararan en varias ocasiones impactando dos proyectiles en el cráneo Los sellos ocurrieron sobre la avenida Paseo de Buenos Aires a su cruce con la calle Mezquitera en la colonia Buenos Aires del municipio de Tlaquepaque lugar a donde paramédicos de este municipio acudieron tras insistentes reportes a las líneas de emergencia sin embargo a su llegada el hombre habría muerto Bájame un reporte de cabina de radio donde refieren detonado de fuego a la río de los compañeros primeros respondientes lo conocen una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad este mismo presenta dos impactos en la cráneo, dos lesiones ya se encuentran trabajando en el municipio para recabar datos respecto a las causas de la muerte así como si son heridas de arma de fuego Ah, todavía no se sabe No se sabe, está trabajando en el municipio No se encuentran en el lugar nada, ni hay testigos circulares que refieran de las causantes Posiblemente, pero no hay testigos que refieran Elementos de la comisaría de este municipio resguardaron el cadáver del sujeto quien presuntamente sería vecino de la colonia para posteriormente trasladarlo hasta las instalaciones de la morgue metropolitana en donde se le practicará la autopsia de ley hasta el momento de los causantes no se tienen más características Reportó Juan Carlos Magno Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado ¡No te lo pierdas!